Seguimos con esta medida de fuerza porque todavía no tenemos respuesta favorable a una propuesta que se llegó ayer, a un compromiso, se hizo un acta de compromiso donde por el tránsito fronterizo, que sería la pacotilla normalmente llamada acá en Paraguay, estaríamos pudiendo ingresar 300 dólares de fruta y hortícola del lado argentino, ya que somos pequeños importadores, pero con este tema de la subida del dólar, tenemos una traba por el sistema bancario, que tenemos que tener dos cuentas en dólares. ¿En Paraguay o en Argentina? En Paraguay y en Argentina, porque tenemos que hacer el depósito en dólares. Entonces, por esa cuestión no estamos pudiendo ingresar más las mercaderías. Entonces, lo que estamos pidiendo es que por el régimen de pacotillas se nos habilite, que el régimen de pacotillas es hasta 300 dólares, que se nos habilite a traer frutas y verduras por esa cantidad mencionada. Está en tratativa en Asunción, creo que en el transcurso de la tarde se va a estar solucionando, pero de momento no podemos levantar la medida de fuerza porque es nuestra única voz de protesta que tenemos acá. Es nuestra última arma, quemamos todas las instancias, fuimos a todas las instituciones, tuvimos reuniones el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, y no se llegó. Se llegó a un acuerdo firmado por ACTA, acá por el señor administrador, así es Brizuela, quien una vez firmado el acta y una vez levantado la reunión, volvió a decir que no. Él, ¿por qué? No sabemos. Lo que usted necesita es una ampliación del cupo. Ya se amplió el cupo de 150 dólares a 300 dólares. Lo que necesitamos es que en el cupo del régimen de pacotillas figure frutas y hortícolas, que no está figurando. Es lo que se está conversando en Asunción y estamos esperando una respuesta. ¿Figura el régimen de pacotillas para consumo familiar, no para comercialización? Para consumo familiar, donde figura en realidad frutas y hortícolas, no entra en ese régimen. No entra. ¿Van a seguir con la protesta? Vamos a seguir con una protesta mansa, pacífica, como pueden ver, porque es nuestra única herramienta para que la gente de Asunción sepa que estamos inquietos, que vamos a estar acá haciendo fuerza, porque es la única manera que tenemos. Estamos como 200 o 300 o 400 familias que vivimos de esto. Y es nuestra manera de llevarnos el pan de cada día a nuestros hogares. Y entonces es la manera que ellos sepan y que se apuren por nosotros. ¿Fue detenida una compañera de ustedes? Fue llevada en carácter de demorada, ya no está detenida. Fue un poco apartada nada más del lugar, digamos, para evitar incidentes. El ingreso de productos que no están avalados, no tienen los fitosanitarios correspondientes para ingresar al país. Y visto que nuestro país tiene producción nacional, estamos apoyando netamente el ingreso masivo de contrabando del lado argentino. ¿Contrabando o ingreso para consumo familiar? Y el contrabando generalmente lo que estamos organizando a nivel nacional se está repeliendo, ¿verdad? Y hay productos donde el Paraguay tiene y igual son ingresados del lado argentino. ¿No pueden ingresar con frutos y hortícolas a Paraguay? Para consumo familiar sí, está permitido. Hay un régimen que es la pacotilla, que diría que es 300 dólares mensuales. Una persona puede traer por valor de 300 dólares mensuales para consumo. ¿Van a permitir que sigan cortando el acceso? Por supuesto, ahora ya está liberado el acceso del tránsito vecinal, ahora mismo. ¿Hubo problemas esta mañana o al mediodía con la detención de uno de los integrantes de los manifestantes? Uno de los manifestantes se encuentra en la jefatura de la policía de acá, de Itapúa. ¿Hubo muchos disturbios? No, 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 se conversó con ellos, ahora en modo de protesta están cerrando media calzada en protesta para poder conseguir el régimen de pacotilla. ¿Los automovilistas pueden circular por el puente? Sí, exactamente, en libre tránsito están ahora.